Esta casa es de cuatro cuartos, dos baños, cocina, cocina muy bonita, sala, comedor, alcoba, garaje para dos carros. Esta es la pieza principal, la pieza principal y el baño principal de la pieza principal. Tiene su bañera, tiene su ducha parte, la cocina, la alcoba y esta es la parte de atrás, un cuarto de acri y puede ser una piscina. Esta es la londry y este es el garaje para buscar. Muy incómodo, con tantas cosas. Esta es la parte de frente de la casa. Y esta es la parte de atrás de la casa. Esta es la parte de atrás de la casa. Esta casa está en una esquina. 150 mil dólares. 4 cuartos, dos baños, dos garajes. 150 mil dólares. Una cosa muy bonita. 1.600 pies cuadrados. El 2006. Ya me va a ser yo, Jaramillo. 2, 3, 9, 6, 45, 60, 17. Muchas gracias.